Colegas, antes que nada, la solidaridad de México para todos los pueblos del mundo que sufren de esta pandemia. Ya esta crisis nos está dejando lecciones importantes. Nosotros hemos considerado que lo fundamental frente a este tipo de adversidades es apoyarnos en los especialistas, en este caso nos hemos apoyado en los médicos, en los científicos. Los políticos no somos todólogos, necesitamos de la asesoría de los especialistas para no cometer errores. También es fundamental contar con el apoyo de nuestros pueblos. Esta crisis de salud pública no se resuelve sólo en los hospitales, se resuelve en nuestros hogares. Nosotros contamos, como sucede en otros países del mundo, con una institución fundamental, la familia, la familia mexicana es la principal institución de seguridad social y ahora nos están ayudando a cuidar a la población más vulnerable, a nuestros adultos mayores, a quienes tienen diabetes, hipertensión, padecimientos renales, a madres embarazadas. Contamos en nuestros hogares con millones de enfermeras y de enfermeros. En cuanto a la recuperación económica, consideramos que debe de darse preferencia a los pobres, apoyar a las microempresas familiares, que son las que están resultando más afectadas, y apoyar a quienes viven de la economía informal, los que se buscan la vida como pueden diariamente. Los que han llegado a esta situación de vivir día a día, buscar la sobrevivencia, porque han sido expulsados, no han tenido opciones en la llamada economía formal. En cuanto a la cooperación internacional, tres propuestas concretas. Primero, que la ONU intervenga para que se garantice a todos los pueblos y los países, por igual, el acceso a medicamentos y equipos que por la emergencia están siendo acaparados por los que tienen más posibilidad económica. La ONU debe de intervenir también para que no haya especulación en compras de medicamentos, de equipos, ventiladores, todo lo que se requiere. Dos, que las grandes potencias, las hegemonías, hagan un compromiso de tregua en este tiempo. Primero, evitar políticas arancelarias unilaterales. No a los monopolios comerciales. Revisar lo del manejo del precio del petróleo, que está afectando mucho la economía mundial. Ayudar a estabilizar los mercados financieros y atajar la especulación. Desde luego, no al racismo, no a la discriminación. Y, ánimo, vamos a vencer con la fraternidad universal. Muchas gracias. Jóvenes, amigos, ya saben, aquí les mando un saludo y un abrazo virtual. Su amigo Luis el Republicano. Pues, ¿cómo ven, amigos? Miren, la verdad, a uno le dan orgullo de ser mexicano. En mi caso, aunque hayamos varios como yo, que hayamos nacido en el extranjero, en este caso en Estados Unidos, la verdad, ver esto desde el 2019, la verdad, uno cambia, ¿eh? Porque uno era malinchista. Y da orgullo, la verdad, de ser mexicano. Esta representación. Ustedes me dicen con qué me quedo. Todo el mensaje. Pero me llama la atención cuando dice, ánimo, me estoy imaginando a los japoneses, a Trumpito, ¿qué es eso? Pero es un término muy mexicano. También me quedo con que habla muy fluido. Ya sabía lo que tenía que decir, pero, pues, habla más rápido, ¿no? Y, bueno, la verdad es eso, amigos. Da orgullo tener, pues, origen mexicano, la verdad. Y esto no lo entienden muchos. Para esas personas que, pues, no quieren despertar o que no puedan entender que uno está de acuerdo o no con todo del presidente, como les digo, hay cosas que criticarle. Pero esto, la verdad, es algo que nos da orgullo. Algo que muchos no entienden, ya sea por desinformación, ya sea porque, aunque no los culpa, amigos, estas personas que todavía están en contra no se han dado cuenta de que están llorando dolor ajeno, de que, pues, les están inyectando pánico, les están inyectando odio, les están inyectando desinformación. Y, bueno, no tienen que aplaudir al presidente. Simplemente criticar y, claro, pero por su convicción, no por la de otros que se las inyectan y, pues, andan llorando dolor ajeno sin darse cuenta. Y me encantó esa frase. La voy a volver a repetir a los que no quieran despertar de que es más fácil engañar a una persona que hacerle saber que ha sido engañada todo este tiempo. Y es complicado. Uno, pues, yo que lo viví, la verdad, de 2018 hacia atrás, yo posiblemente ahorita estuviera en contra del presidente, pero ahora me entiendo por qué. ¿Por qué la gente, digo, por qué están molestos y por qué decían que era un peligro para México? Claro, para el México de los corruptos. El que muchos no quieren entender, ya sea por miedo al cambio. ¿Qué pasa, amigos? A veces quedamos en un estado de confort por miedo, por muchas razones. Entonces, a veces también le tememos al cambio. La verdad, amigos, este, uno, este, aunque estemos del lado estadounidense, créanme, muchos quisiéramos estar allá. Claro que la inseguridad no lo permite, pero no crean. En el extranjero no estamos que, digamos, en un paraíso, la verdad, con un presidente como Donald Trump y con los demócratas que son peores. Y como les digo, mi postura, desgraciadamente, tendría que irme con Donald Trump porque el verdadero demócrata ya fue derrotado por su mismo partido. Por eso les digo, aquí en Estados Unidos, desgraciadamente, el pueblo no tiene todavía, este, vamos a decir que voz ni voto. Todavía se están manejando bajo los intereses. Y felicito a los mexicanos por su presidente y los felicito porque todavía ya la gente, la gente pudo sacar este neoliberalismo que la verdad pone en prioridad el dinero que a la gente. Y eso yo siempre voy a estar en contra de eso. Muchos no lo quieren entender. Muchos no se dan cuenta que están apoyando a estos coyotes que se dicen empresarios. Y mientras uno pueda, pues aquí vamos a estar, amigos. Y pues bueno, les digo, me da mucho orgullo este mensaje, todo lo que hice. Y me da risa, lo repito, lo de ánimo y lo de, este, por los términos mexicanos, pero es que le está hablando al mundo y le está hablando a mí de un mexicano. Y la verdad, excelso, excelso el mensaje. No de un robot o de una persona que era más pugna por la gente millonaria. Qué bueno que está López Obrador y que no está un, por los que estaban los otros, ¿no? Pero bueno, díganme qué opinan, amigos. Ya saben, las críticas son aceptadas de los que están en contra. También me gusta escuchar a los que están en contra por distintas, este, por razones, ¿no? Pero bueno, ya saben, si les gustó el video, compártanlo, suscríbanse a mi canal en YouTube, Luis es Republicano de Texas y sus comentarios son muy valiosos para mí. Así es que hasta el próximo video. ¡Gracias!